Hola muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Rubio he comentado un nuevo gameplay de... Uy, esperad, eh, 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 que esto no es Smite, esto que es chicos, esto es, como lo ponen aquí, Diablo 3 Eh, ¿por qué subo Diablo 3 y no subo Smite? Porque he decidido que a partir de ahora los domingos serán días para juegos aleatorios Juego que me apetezca jugar, juego que subiré, ¿vale? Es decir, ahora me he comprado el Diablo 3, esto no es la expansión ni nada, la expansión me la compraré una vez me pase el juego Ya sé que el juego tiene algo de tiempo desde que salió, ¿vale? Pero la verdad es que me ha enganchado bastante y me está gustando muchísimo, la verdad Pero bueno, como os iba diciendo, los domingos, como normalmente suelo no subir ningún vídeo Pues lo que haréis será, no, no subir ni, no es, o sea, no dejar de subir vídeos, sino Eh, sino subir un vídeo de un juego que juegue yo, una campaña, una partidilla de otro juego Cualquier cosa, vaya En el momento que veáis un juego que os gusta y que os apetezca ver en el canal más a menudo Simplemente tenéis que dejarme comentarios, comentar en el vídeo Y yo haré caso a esas peticiones y lo haré De todas formas, Diablo 3 es un juego que sí que me gustaría traer al canal Lo que pasa es que quiero ver primero la aceptación que tiene por vosotros Así que, espero que os guste, espero que lo disfrutéis tanto como yo, la verdad Porque yo me lo estoy pasando como, como un niño con, con aquí mi, mi personajillo Estoy disfrutando como un niño, un niño y nada Vamos a, vamos al lío, vaya Comenzar partida, bueno, continuar partida No voy a empezar desde el principio, ¿vale? O sea, ya llevo un, bastante jugado del juego No llevo muchísimo, pero ya llevo bastante Así que, vamos a continuar por donde lo dejamos O sea, por donde lo dejé yo Y ya está, a ver, en el inventario que tengo Eh, nada para vender, nada útil Acabo de, vale, gastarme, vale Ok, entonces, ¿dónde tengo que ir? Eh, reposo del guerrero, vale Vale, pues como os decía, ya veréis ahora como es el Diablo Si nadie, si no habéis oído hablar del Diablo Os vais a entrar enseguida de que va Es un juego, es un, es un RPG de acción Y la verdad que, que yo pensaba que no me haría demasiado Pero, sí que me está molando bastante el tema de poder matar a tantos a la vez Vale, me han congelado, me han congelado Vale Vale, ahí estamos Vale, perfecto, perfecto Perfecto No, no quiero guantelete Los objetos azules es que son muy malos Entonces hay que coger los objetos naranja O los marrones Vaya, que los marrones serían los objetos legendarios de este juego Y esos ya son La hostia Mira, recupera el faro de honor del reposo del guerrero O sea, hay que recuperar el faro de honor A ver, ¿qué pasa ahora? Eh, ya está ¿Ya se ha acabado la daña? Bueno Pues muy bien, chica Correcto Eh, me encantan las conversaciones que tienen Me encantan las conversaciones que suelen tener los personajes Son simples Pero la verdad es que dan ese toque al juego de que no estás solo Y mola bastante, la verdad A ver, aquí Ahí, ahí Ahí Esto es como el smite Pero, mira, este hay que cogerlo Como el smite Pero visto desde arriba Y más enfocado a la acción Contra bichetes Toda esta zona me la farmeé ayer Así que no creo que haga falta volverse a la farmear Por aquí, si no me equivoco Uh, uh, uh Estos son especiales, eh Así que Vamos a reventarlos Y ya está Vale Ahí estamos Esa poti Y nos vamos No, pues entonces se ha vuelto a cambiar el mapa Este Este tipo de juegos también Me está llamando bastante la atención Porque Cada vez que entras a jugar Es un mapa diferente Es decir, nunca vas a tener un mapa igual Por eso no se te queda el mapa explorado Ni esas cosas Dentro Dentro de los mapas predefinidos Que ellos tienen Pues van cambiando Aleatoriamente Está Está bastante bien La verdad Como estáis viendo Ese poder Mi Mi botón derecho Es la hostia La verdad, eh O sea, pega muchísimo A ver dónde estará ahora La puertecita, colega Ahora volverse a pateárselo todo A ver Nada Ahí Hay que romper objetos Porque estos objetos a veces Estos objetos, sí A veces dropean O dinero O objetos Hay una pequeña Muy pequeña posibilidad Muy, muy pequeña posibilidad De que te dropeen un legendario Un objeto legendario Que son los mejores Pero bueno La posibilidad está Así que Lo que hay Hay que intentarlo Hay que intentarlo, tíos A ver Por aquí Otros Más especiales Pero de estos especiales Me los reviento Vale Perfecto Por aquí detrás No estará, ¿no? No No tiene pinta O sí Espera Que por aquí arriba Siguen Por aquí arriba Siguen Vale La verdad es que Esta Esta habilidad mía Es una chetada, tío Los misilitos Mola muchísimo Eh, eh, eh Ahí Que me dé esta, niño Ahí está Uy Vale Perfecto Me refería a recuerdos felices Yo también Si tenéis tiempo Pararos a leer Las conversaciones que tienen Porque Oh, oh, oh ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale Vale, vale, vale Voy a ver esto Porque Esta gente era fuerte Así que A lo mejor Esa ballesta Es potente Pero no Es que esta daga Es legendaria ¿Ves? Lo pone ahí arriba Daga legendaria Quita, coño Quita Boom Estos serían los auto-attack Ah, mira Ya hemos encontrado la puerta Perfecto 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 Vale Pues ya lo tenemos Eh, trabajo de campo O shock Es increíble Ahí está Vale Ahí tenemos a un hombre Que está iluminadete Así que no sé Lo que cojones va a pasar Sinceramente Ah, vale Estos son los que invocan A otros minions Estos chicos Los que tienen El escudo ese De colores Lo que hacen es invocar Esqueletos Con lo que Se hace complicado Acabar con todo Si están continuamente Reapareciendo Ahora tengo Más Porcentaje De que me aparezcan Cosas en los barriles Y al matar enemigos Así que Perfecto Vale Eh, chica Cállate ya Aquí Ya tengo faro de luz Perfecto Y faros colocados En los pedestales Pues ahora me tengo que ir A un tal pedestal Vale Pero aquí no se puede Ah, por aquí sí ¿Se puede ir? Vale, 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 vale Esta daña no acaba aquí ¡Puep! ¡Equieto! Ahí está Vale Ya está Habéis visto Es fácil matarlo Con este poder La verdad es que Es la hostia Y tengo una armadura Que si me atacan Se ralentizan O se congelan Dependiendo Dependiendo Así que Ya está Da cortadora D'anguila No sé Los nombrecitos También, eh Madre mía Vale Pues ahora tenemos Que ir a dejarlos En los pedestales Pero que ahora No me acuerdo Bueno, no me acuerdo No Ah, vale, vale Ahora hay flecha Ahora hay flecha Ahora hay flecha Perfecto Que antes no había nada Que me indica Ahora, creo Por aquí La verdad que Los gráficos No son nada Del otro mundo Como podréis ver Pero La verdad es que Me llaman mucho La atención Por el tema No sé Me gusta Me gusta El diseño Que tiene Me gusta El apartado técnico Me mola Pero no por la calidad Sino por Por lo ingenioso De los diseños Vaya Oye, chicos Es pesado, ¿no? Vale Hasta luego Estaba hablando Y no me dejaban hablar Vale Pues vamos a intentar Vernos todo el mapa Para así Uy, mira Santuario de fortuna Para así Farmear lo máximo posible Y subir de nivel Vaya Este juego se trata de Equiparnos y subir de nivel Equiparnos y subir de nivel Así que Nos interesa Subir de nivel Vaya Por aquí El caminito Perfecto He dejado ahí Un hueco Que no me mola Faros colocados En los pedestales Vale Aquí tendríamos Un pedestal Aquí cerquita Vale Aquí Pondremos uno Perfecto Y en el otro lado Pondremos el otro Y vamos a ver Que nos dice El pavo este Nos ha dado la recompensa A ver Aunque son mis hermanos Querrán matarte En cuanto entres Vale Perfecto Si una Una buena Un buen recibimiento No, ni yo Ni yo Vale Uy, 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 uy Mira, mira, mira Mirad esto Mirad esto Boom Chaval He subido de nivel Pim, pam Pim, pam Nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba Perfecto 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 Madre mía Uy Eh, cuidado Este hombre ¿Qué está haciendo? Ah, vale Estaba aturdido Bueno, ya está Que te quede Quieto, coño Ya Aupaos, hermanos Como Hostias Vale Uh, uh, uh Fuera, 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 fuera Foti Vale, vale Continuamos Continuamos Perfecto Perfecto Esperad un momentito Voy a ver Que me han dado Me han dado Esto Que va a ser Que no me lo voy a poner Me han dado esto Que va a ser Que tampoco me lo voy a poner Una mierda Tío De objetos A ver Por aquí ¿Qué hay? La piedra del mundo Ha cambiado La piedra del mundo Ha cambiado Vale Estoy oyendo esto ¿Vale? Que me me interesa La historia La verdad A ver Vale Vale Perfecto Es comparable De nuestros campeones Aún dudas De tu naturaleza A ver Que le contesto Nada No le contesto Pues voy Para allá Para allá Que voy Esta es la mala Esta es malosa Esta es una mala malosa Vale Hija de Adria Poder en su interior Mal rollo A ver A ver Bueno Que no paren de salir Así Así mola ¿Sabes? Cha Cha Ya está Vale 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 Aquí está el fragmento De la espada Resplandeciente Y Llega el fragmento De la espada Nueva Tristán Por lo tanto Hago un portalillo Con la T Y me voy Para allá Y desaparecí Vale Ahora lo que voy a hacer También Es Si me han dado Algo nuevo Armadura De tormenta Te rodeas De una tormenta Mágica Que electrocuta A los enemigos Oh shit Perfecto Perfecto 25 Vale Solo una armadura Al mismo tiempo Perfecto Mola 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 Vale Esto Esto estaba claro Esto como va Burbuja temporal No mola Nada Nada Y nada A ver esto Al 18 A ver Que no ha subido más daño No durante un periodo de tiempo ilimitado Vale Momento Parece que esto sería todo Vale Vale Ahora me toca ir a hablar con la gente Usa esta A ver A hablar El padre de la Edri Y tú también ¿Con tu padre? Sí Era diplomático Teníamos una mansión con terrazas Silvientes Vamos Que no quiera hablar de ella Pero un cobarde Es un cobarde Pues yo te condeno Te condeno Bum 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 No muere Pobrecito La infancia de Lea El tío Descartes es este Vale Cerca del templo Antes se llamaba Arceum Emporius Era el templo más sagrado De todos Según la leyenda Los ángeles iban aquí Para compartir su sabiduría Con los nefalon Está muy bien Muy bonito todo Los viajes de Lea y Caena Que te llevaba a salir Que te llevaba a salir En busca de libros Y artefactos antiguos ¿No era peligroso? No es para tanto Por aquel entonces El mundo estaba tranquilo La gente no prestaba Atención a un viejo Con una niña Desarmados Y pobres Viajando de un lado También tiene razón Quédate un rato Y escucha Me han dado el grado ¿Barquero? ¿Es donde está? Vale Para la flecha Está para la flecha El misterioso Aquel arre Este es el que cayó Con la estrella Sí Este chico A ver Es que al principio El juego cae en una estrella No sé qué cojones pasa En total Que vamos a buscar Que es la estrella Y nos encontramos A este hombre Y dice que no se acuerda De nada Que venía Para informarnos De algo Pero no se acuerda De nada Ah, no Esto pasó Habla con ese Ese es un pícaro Incorregible de estos Uy, no, que quería hablar con él, ¿no? Vale, 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 vale Y vale ¿Estás matado a trabajar? Pues qué mierda más grande Me has traído, niño Bueno, no, sí, mierda Mierda seca, vaya Mierda muy seca A ver si por aquí hay algo No No No, 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 no Y no, vale Pues nada, chico Siento que No haya tenido que ser así Pero no te puedo comprar nada A ver tú qué traes Uy, shit A ver, susurro, susurro vengativo ¿Esto qué? No ¿Esto qué es? Vale, esto es lo que se pone en la mano izquierda, ¿no? Nada, nada, nada Nada, 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 nada Vale Varios Ah Eh, una pieza de armadura Cambio de color de una pieza de armadura ¿En serio? Tinte petelero ¿Para cambiar el color, tío? O sea, me está vacilando, ¿no? No, reparo los objetos y me voy No creas que no veo Cómo desnudas a nuestro héroe Con tu mirada y pública Ja, ja Me desnuda Toma Me ha dicho que tengo una Grande A ver Pues que aquí estoy yo Para salvaros, hombre Aquí estoy yo Para salvaros Mi arma Mira, ahí está el interrogante A ver si aquí hay algo para romper No Vale Pues vamos por aquí Ah, mira El barquero Borza Te llevaré Pero ten cuidado Se ve humo sobre la ciudad Ok Pues se supone que ya he viajado con Varga, ¿no? Joder, yo quería ver el viaje, tío Eh Pero Pero ¿Pero dónde ha ido? Este Ah, mira Hay gentufa Gentufa No sois más que gentufa Vale Vamos a ver si encontramos algo por aquí Abajo Cartera Sacerdote Vale Perfecto Anillo de sanguijuela Oye, ¿y este no se muere? ¿Qué es el anillo este de sanguijuela que nos da? Ah No quita daño, vale Mucho daño además No quita Voy a ir por aquí Se tiene pinta de que Ah, no, tiene pinta de que por aquí no se acaba Vale Perfecto No tiene nada Ah Pues Vámonos por aquí, por la izquierda, vaya Está todo en llamas, tío Su familia Su familia Pues vamos a llegar Vamos a llegar Ya la han matado Ya la han matado No pasa nada Bueno, en realidad no sé si la han matado Oye, chico Oye Este me relaja ¿Cómo que no? No Va a ser que no Compañero Y Vale Vale, vale, vale Darle, 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 darle Chicos Chicos Necesito ayuda Necesito ayuda Un pelín de ayuda Vale, vale Perfecto Uff Vale, vale, vale Dios mío Eso ha sido ya complicado Vale Gracias No, mira este Reduce una magia tensa ¿Lo has visto? Sí Tienes razón Vale Pues vamos para allá Caballero afortunado Me han dado Hola Esto es más bueno Que el que yo tengo A ver que me da Inteligencia Vitalidad Regenación de vida Por segundo Y experiencia Por cada muestro Asesinado Madre mía Once de experiencia Madre mía Y me lo mejora todo Tío Para dentro Vale Y ese se ha ido por ahí Por lo tanto Yo me voy a venir por aquí No porque no quiera verlo Simplemente porque quiero Acabar de ver Que hay por aquí No se puede ir ¿Vale? Pues ya estás visto Se acaba Se acaba rápido Nada Vale, perfecto Sí Es que en la orden Son un poco Un poco fieras, eh Perfecto Ahí está Ahí está la luz Destrucción de siete objetos Nada Mierda Mierda No jodas, tío A casa de Caín Pero tienes que volver Ya, ya, ya Yo es que creo Que no me da más Aquí Mirar a ver lo que hay ¿Sabes? Por si acaso Mira, ¿ves? Nos dan orito Pim, pam Pim, pam No me digáis Que el juego este No mola, tío El juego este La verdad que Cuando lo juegas Te engancha Sobre todo A mí me mola muchísimo Por Tengo que venir aquí Me mola muchísimo Por la cantidad De bichos que matas En poco tiempo A ver ¿Qué le pasa a este? Ah, no A este no le pasa nada Tengo que ir a casa de Caín Está aquí ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Están encerradetes Vale ¿Por qué? Pobre abuelete ¿Qué significa la espada Para ti? Para mí Nada Para mi amo Bevial Lo he estado Vale Ah, no Pero no mates A mi abuelete Ay, 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 ay Hostia puta La niña Es irrefrenable Has ganado esta batalla Pero si la espada No puede ser mía Seré a su dueño Al final Será mía De todas formas Tía Pero por qué se lleva Al No, no va a morir No te mola esa abuelete Tiene que forjar La espada De nuevo Hola Mamia Como sospechaba La espada Proviene De los altos cielos El forastero Si brilla y todo Bueno, suelta humo, tío No, no te mueras Chicos Bueno, pues nada Se ha muerto Siempre mueren Los mejores, tío Pues nada Oye, la espada ¿Quién se la ha quedado? Poder Podría haberlo salvado Ya Tienes razón Sí El forastero es el ángel Tienes razón Muy bien Correcto El poder de Lea Esta chica es rara, ¿eh? No sé Me da mierete, ¿eh? No me da muy buena espina No me da muy buena espina A ver, es algo más Me da pescador Buen pescador Ah, vale Espera Escuchar Esto es lo de antes Ah, vale Tengo que ir ahora A La capilla esta Vale Y ahora de aquí Ya me voy al norte La puerta esa que hemos visto Antes que estaba cerrada Investigando Pues tengo que ir ahí Ahí está Eh, eh Que había Ahí está Vale Perfecto Ahora tengo que venir para acá Que ya estará abierta O la puedo abrir ¿Qué te voy a decir? Un momentito Antes de nada A ver si me puedo cambiar esto Electrocutar Una zona que hay en el apagos Ah, no mola Esta no mola Eh No sé Nah Pues esto está bien Que no me molan mucho Los autoataques Que tengo, tío El autoataque es este O sea Ola chaval Cuanto oro me ha dado Habéis visto Por qué hay que investigar Porque cada cierto Un manillo De estos que investigas Pues te dan cositas Bueno Si es cuando Aciertas al porcentaje Eh, eh Que hay Cavernas de arenea Eh, tengo que Tengo que ir ahí abajo Pues imagínate La vueltecita Que tengo que dar Voy a ver por aquí A ver que haya Vale Por aquí Está surgiendo La oscuridad Ah, mira Más oro Perfecto El oro es imprescindible Vaya Leotardos Estos leotardos Nada Puerta Puerta Es que claro Tengo Uh ¿Este quién es? Hermitaño Chalado Madre mía Está loco Está chalado Está chalado Mátenlo Mátenlo Vale Busca la cámara De la reina arenea ¿Esto qué son arañas? ¿Esto son huevos, tío? ¿En serio? ¿Dónde estoy? Huevos Son huevos Crisalida con huevos Crisalida con huevos Vale O sea, estoy En un nido Hostia, puta Qué asco, tío Qué asco No, 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 no Qué asquito Ah Qué asco, tío Ah, vale Y me reventizan ¿Sabes? Qué bien Perfecto No me mola nada, tío Las arañas No me mola nada Nada, nada, nada Hostia Y encima Y esta es especial ¿Sabes? Vale 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 Perfecto Ahí está Eh Este hombre hay que matarlo Porque se lleva el oro Eh, si hay cositas No se ha dado cositas A ver, ¿qué es esto? Esto es oro Simplemente Nada Nada Y nada Estos son objetos que sirven para crear otros Vaya Sí, yo me explico como un libro abierto Ajá Nada por aquí Nada por allá Interesante Me he dejado ahí una zona por investigar Así que ahora volveré Tranquilos No os pongáis nervios Víctima atrapada Lol Me voy, me voy Porque tiene pinta que esto es largo Este camino Así que voy a ir a ver si encuentro un camino más Por Tete A ver Brillo, tío Estoy brillando Ahora brilla más Eh, perdón A ver ¿Qué hay por aquí? Mira Bolsa polvorienta Diario Ah, mira Este es En el mitaño de antes Marcón maldito Madre Respecciona Mátalos Tiene enemigos Para desbloquear un arco extra ¿En serio? ¿Tiene enemigos? ¿Me estás hablando en serio, tío? Espera Sí, sí, sí Espera Tú, tú continúa Lo que pasa es que Como cuando me quede sin Sin mierda de esta A ver qué voy a hacer, ¿sabes? Tiempo restante Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vale, ahí, ahí Me quedan pocos Me quedan pocos ya Vale, ya tengo Ya tengo Ya tengo Uf, uf, uf Vale, vale Madre mía, madre mía ¿Cuántos enemigos, tú? Esto es a lo que me refiero Que me mola el diablo A esto me refiero Es la hostia Me encanta Que haya tantísimos enemigos A ver, primero este Mierda y mierda, ¿no? Bueno, lo cojo Para vender está bien Y más mierda y más mierda Pero bueno El oro estaba A ver, nada, nada, nada Y nada Y nada Y nada Vamos, Miguel Por lo menos nos hemos llevado experiencia Por un tubo Eso es así Hay que mirar el lado positivo siempre Vale Aquí tenemos Huevecillos Y aquí tenemos arañitas Que vienen a visitarnos Joder La mierda La telaraña Vale Estoy a punto de subir del nivel otra vez Cosa que me mola Cosa que me mola Vale Entonces vamos a venir por aquí ¿Veis? Este era el camino largo Me gusta la cámara de la arena de NAE Perfecto Esta es la misión principal Ah, espera Este hombre no tiene nada para mejorar, ¿no? Está al 20 Vale Este es mi compañero Que puedo mejorarlo Lo tengo contratado aquí A ver Vale, nada Nada Vale Vale, nada Uy Eh, que me tiran, tío Oye Pesados con la mierda esa, ¿eh? De verdad A ver qué hay por aquí Nada de Nada de bueno Que me den pa Joder, tío Qué asquito me dan Las arañitas, tío Y encima cuando las mato Hacen como ruido de Como si se aplastaran O algo, tío Ay, mira Uno de estos de oro Cha, cha, cha No te voy a dejar ni correr Ni correr, majo Madre mía Si tenías cosechas, ¿no? Madre mía Vamos a ver Cha, cha, cha Y nada Bueno A la marcheta Nunca me dan nada, tío De legendario Solo tengo Creo que las botas Eh, que estos son más fuertes Vale, vale Perfecto Ah, mira Este, este item Sí que puede ser bueno De 15 a 24 de daño Pero me quita curación A 44 de vitalidad Pero es que es legendaria, tío Vara rara Vale, me pongo la vara Que claro A ver, como Digamos el autoataque Aquí, como es Es el mismo Vale Que no sé, no sé, no sé Eh Supongo que esta será mejor, ¿no? Es que no sé Me llama más la atención El tener un legendario Esta parece mejor El DPS parece que sea mayor Pero Igualmente no Que no sé muy bien Cómo va Si alguien sabe cómo va esto Porque Por ejemplo Yo tengo Espera un momentito Que me están atacando Joder, está grandecita, ¿eh? Ah Ya está Perfecto Nivel 18 Bueno Lo que os estaba comentando Yo tengo esto Que tiene 19,1 de DPS Pero mirad lo que me da Eh Y luego Me dan objetos Que son Estilo este Que me da 27,3 de DPS O sea Enfrente Frente de un 19,1 No sé lo que es el DPS Por eso No sé No sé qué hacer Pero esta bala Está bastante bien La verdad Pero realmente No sé qué hacer No sé qué hacer Así que si alguien lo sabe Por favor Que me lo comente Y así Nueva Al morir los enemigos Explotan y llenan Los enemigos cercanos No, mola Lanza relámpagos de fuego Que queman a los enemigos A ver Uy Estabilidad Eh Desestabilización Aceptar Eh Hora de frío Reduce el tiempo de reutilización Y aumenta la duración De la congelación De ganó Escarcha Vale Perfecto Y perfecto Vale A ver esto Bueno Estos autoataques son nuevos Así que Si alguien lo sabe Por favor que me lo diga Porque Como aquel Acaba de empezar a jugar Este tipo de juegos Es el primer juego que juego así De hecho De este tipo Vaya Me refiero Y No estoy muy enterado De que es lo mejor Esto mola Lo que pasa es que es un poco aleatorio ¿No? Lo que viene siendo el poder Me vuelvo a poner la armadura Esta Si es un poco aleatorio Esta viene muy bien Cuando hay mucha gente Digo yo A ver Uh Hostia Puta Lo que tenía ese huevo Tú Mal Ah mira Si También Tienes razón A ver Mira Aquí hay un huevo A ver No Estas arañitas no son Madre mía Madre mía Madre mía Tú Hostia Madre mía Libro de hechizos Creo que me ha dado Nada Me gusta tío Porque se va mucho Es muy aleatorio Tío Es muy aleatorio No me acaba de convencer La víctima atrapada No tiene nada Joder Es que se la carga el hombre este Mi templario tío Es un hacha Vale 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 Perfecto Eso sí Si les da Revienta bastante Pero Como aquel Hay que tener suerte A ver 26 Vaya Esta es superior Arbalesta Extraordinaria Se llama esto No sé Yo también supongo Que lo que tengo que mirar Es Ah claro Sí Ah Hay algunos de esos Que sí que se rompen A ver No No hay nada Nada A ver Nada Tampoco ¿Por dónde es? Ah vale Me he dejado un caminito Por aquí arriba Nada me lo he dejado Lo he dejado Para después Este vídeo va a ser un poco más largo De lo normal Porque como solo vais a ver uno la semana A no ser que me digáis Que queréis ver una serie completa Desde el juego Si me decís que queréis ver una serie completa Yo entiendo que queréis verla desde el principio Así que volveré a empezar el juego Con el personaje que tengo ahora Pero lo volveré a empezar Eh Le subiré la dificultad Y ya está A una mala Luego si me resulta muy difícil La bajaré Y ya está Pero Si me decís que Que eso Yo entiendo Que queréis que lo vuelva a empezar Vaya Así que Así que no os cortéis En decirlo No os preocupéis Tampoco es un Un juego que me moleste Volver a empezar Porque la verdad Que me mola Me mola muchísimo Pero porque ese Ah vale Es mi Es mi escudo Pero este escudo Mola mucho tío Mola muchísimo Mola muchísimo Mira, mira, mira Cómo se van quemando Estoy blindado Imagínate A ver Muñata ¿Qué hay por aquí? Nada Pum Electricidad Esa es la polla Tío Esta ¿Qué les pasa a estas tío? Vale Me cura Ja ja Me curé Pendejas Cria de arañas A ver Este parece el camino largo Sí, ese tenía pinta De camino corto Bueno, no tenía pinta ¿Sabes? Pero ¿Eso qué es? Amuleto legendario ¡Hala! Amuleto legendario ¿Veis? Estos son los objetos Que hay que conseguir Luego hay que ir a investigarlo Para que podamos equiparlo La hostia, la verdad Qué bueno Espera, pues voy ahora mismo Voy ahora mismo a esto Puedo volver O sea, hago esto Porque puedo volver exactamente A este punto Si no, no lo haría Claramente Pues se queda ahí El portal abierto Y ahora vengo al libro de Cain Y investigo Ahí está Me da mucho Me quita también Menos 3,1 de curación Golpear a un enemigo En un radio de 15 metros Tiene una probabilidad De protegerte Con esquirlas De energía arcana Que explotan Al acercarse al enemigo Inflige Un 302% De daño de arma Como daño arcana Al enemigo Madre mía Esto Y si, mola Vale Ahora voy a vender Bueno Primero voy a dejar aquí Lo que no quiero vender Por ejemplo Esto no lo quiero vender Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Y... A ver un momentito Esperaros chicos Vale Estoy aquí chicos Otra vez Me habían llamado Ya sabéis aquí Son Cuanto menos No, no Todo esto No lo quiero ir Aquí todo Perfecto Y lo voy a vender Todo creo Todo cuanto tengo Sí, porque no hay nada bueno Así que voy a vender A ver Ta, 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 ta Ta, 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 ta Y... Vale Vale Mmmmm No, nada 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 No vale Y aquí Más de lo mismo De siempre Pura mierda Y pura kriptonita Vamos a ver si mejoramos al tío este Forjar Forjar, coño No es cierto, tío Ahora vamos a mejorar esto No, vamos a instruir 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 Perfecto A ver, vamos a ver ¿Qué nos ha dado para forjar? Cinturón 24, 27 botas 44, 57 las botas Madre mía Son botas legendarias Pero vaya, que me dan 16 de armadura ¿Cuánto me pide por esta? Vale Vale Pues Nos vamos para allá Vamos a ver ¿Nosotros dónde queríamos ir ahora? Ah, sí, ahí abajo Pues ya estamos de vuelta, chicos Habéis visto como tampoco cuesta tantísimo Llegamos el escudo Ah, ¿ves? Como era muy corto esto A la ma ¿Esto qué es? Ah, esto es lo del amuleto Están demasiado cerca de mis tierras Debemos bloquearlas Obstruirlas completamente Lazarus ha sometido a unos araníos Con el uso de la magia Podrían sernos útiles Ah, sí Podrían sernos útiles Toma Toma Por la patilla ¿Qué pasa, compañera? Ahí estamos La verdad que mola bastante esto del amuleto Esto que también está rodando alrededor Es extraño, pero mola Pum Ala, mira Legendarias No, especiales, perdón Legendarias, digo yo No veo también No Eso por aquí tiene pinta de que es para llegar a la cámara de la reina A la RNA-se esa A la NA, ¿eh? Chicos Puede ser que tenga que cortar el vídeo Y continuar más tarde Porque tengo que irme a comer, vaya Básicamente Eh, pero luego continuaré Para que tengáis bastante vídeo A ver Si veo aquí Otro A ver qué dice Muy bien Muy bien Muy bien Ah, mira Esto como ha llegado aquí Su amor Es su abrazo No quieres conocer a su señora Me parece que eso no lo eliges tú Muchacho A mí que se nos va a presentar ella sola No sé si me entiendes Vaya Punto de guardado ¿Qué coño hace esto aquí? Cámara de la reina RNA-se ¿Estás preparado, chicos? Vamos allá A ver Busca la cámara de la reina RNA-se RNA-se Habla con la mujer atrapada en la teleraña A ver Hostia ¿Qué hace esto aquí? Pobrecita, tío ¡Hostias! ¡Qué bicho! ¿Qué es esto, tío? ¿Se ha pirado? ¿Dónde está? Ah, vale O sea, esto es por asaltos, supongo ¿No? Que no Que la broma Vale, esto va por asaltos Aquí está, aquí está Vuelve a por más Vuelve a por más Vale, perfecto Otro asalto así Y me la biolo, vaya Me da asquito este nivel, tío Por tantas arañas que hay No me mola Ahí está Y ahí está Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto ¡Hostia! Vale Recoge el charco de veneno En la cámara De la reina Vale ¿El charco de veneno lo recoge? ¿Cómo? ¿Allá? Utiliza el veneno para liberar A ver Voy a ver primero esto Vale, esto mola Hostia No mola ¿Esto qué es? ¿Objetos con huecos? Pues yo sí Pero esto Me quita 0,5 de dureza Y también me quita Protección de armadura A ver No No, no No voy a cambiarlo Esto no sé ¿A qué? ¿Se lo tengo que utilizar? ¿Oh? No, esto no Perdón ¿A esto con huecos? No sé lo que tiene huecos Tío Esto tiene huecos Ah, no No tiene huecos No tiene huecos Vale, pues supongo que ya me lo dirán más adelante O me darán algo con huecos Ahora tengo que liberarla Con el veneno Vale ¿Esto qué es? A ver Hombre, la muchacha Tiene buenas delanteras, eh Vámonos de este lugar Pero, niña Date aires Que está un poco regordeta Vale Perfecto Sí Tienes razón Fue luchar ¿Ajelarre? Quizás fuera tu hombre Pero puede que te cueste un poco Llegar hasta allí Vale 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 Encuentro el bastón de Kazra Bueno, chicos Pues creo que lo voy a dejar aquí Creo que ya llevamos bastante, bastante grabado Así que creo que lo voy a dejar aquí Y nada, chicos Esto va a ser Lo estaréis viendo el domingo Ya os he explicado Este... Este vídeo Es simplemente El primer vídeo De lo que voy a hacer los domingos No es ni serie ni nada Simplemente es Juegos tranquilitos Juegos en los que me lo paso genial también Juegos a los que esté jugando actualmente Y que voy a subir al canal Que tengo intención de subir al canal Y prefiero que Antes de subirlo Y que tenga mala aceptación Prefiero que me digáis Si os gusta Me digáis vuestra opinión Sobre el juego Y si alguien quiere que haga Una serie De este juego Que me lo diga A mí Con que me lo digáis Me basta, ¿vale? Chicos Pues nada más Si os ha gustado Like y favoritos Comentar el vídeo Compartirlo con vuestros amigos Que me ayudáis un montón Muchísimas gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!